Música Bendiciones a todos Quien les habla es el docente Jaime Villanueva Y en esta oportunidad les traemos un video que hemos titulado Del instrumento hasta el barimo Por supuesto utilizando como programa para procesamiento de datos El software SPSS en su versión de prueba Bueno, comencemos Lo primero que vamos a hacer es, bueno Tenemos el instrumento aquí El instrumento con los datos generales, sexo, procedencia, edad Y bueno, y desde aquí ya las dimensiones En el trabajo con sus dimensiones Y vemos que aquí en esta encuesta Que es el instrumento Se ha considerado En las dimensiones Una escala tipo Likert Que va a puntuar un rango de valores Y va a medir el nivel de acuerdo o desacuerdo Vamos a considerar aquí un valor de 5 para total acuerdo 4 de acuerdo 3 indeciso en desacuerdo 2 Y totalmente en desacuerdo 1 Y esos valores los vamos a introducir en el programa SPSS Sin más Esta es la encuesta Para contestar, cierto Marcar qué sexo Masculino, femenino La procedencia, qué procedencia En fin, datos generales Y aquí también Marcar de acuerdo al grado de satisfacción Sin más Vamos A ayudarnos Del Excel primero Bajar Control C, control V Vamos a hacer esto Por mientras Voy a eliminar No lo necesito Voy a copiar este formato Esto es lo que me interesa Me interesa que esté así Vamos a eliminar Las filas que están en blanco Eliminarlas Eliminar Y seguimos eliminando Las filas que están en blanco También las eliminamos Y nos quedamos con esto ¿Sí? Datos generales Por mientras Lo vamos a conservar De esta manera ¿Sí? Luego vemos nosotros En nuestra encuesta Los datos generales Terminan aquí En condición ¿Cierto? Y satisfacción En el trabajo Tiene aquí Sus dimensiones ¿No? La primera dimensión Satisfacción con la supervisión La segunda dimensión Satisfacción con las prestaciones recibidas La otra dimensión Grado de satisfacción Con el ambiente físico Del trabajo La otra dimensión Adecuación del ambiente de trabajo Y Veamos eso Entonces En realidad Satisfacción con la supervisión Es la primera dimensión Satisfacción con la supervisión Satisfacción con las prestaciones recibidas La segunda dimensión Grado de satisfacción Con el ambiente físico La otra dimensión Adecuación del ambiente de trabajo Es la otra dimensión Cada una con sus preguntas No vamos Vamos a ordenarlo De esa manera Revisamos Y ahí está ¿No? Satisfacción con la supervisión Es primera dimensión Satisfacción con la prestación recibida Segunda dimensión Grado de satisfacción Con el ambiente físico Del trabajo Otra dimensión más Adecuación del ambiente de trabajo Otra dimensión más Y aquí Producción mensual Programada También Con otros ítems Que de igual manera Tiene aquí Puntuaciones En un rango de valores Continuamos entonces Esto mismo vamos a pasarlo A otra hoja Para que vean Como trabajamos ordenadamente Y aquí sí Ya vamos eliminando Esto de aquí Esto que tampoco No lo necesito Y vamos haciendo Esto también con negrita Para darme cuenta Y vamos haciendo Copiendo otra vez Ya está Y ahora sí Vamos con la codificación Porque Para trabajar en el SPS Necesito que Estos ítems Estén con una sola palabra Por eso vamos a codificar Y porque también Porque en el SPS En el SPS No se escribe toda la pregunta Sino solamente códigos ¿No? Y además nos va a permitir Tener un orden E identificar A qué ítem Corresponde Cada codificación Bueno Vamos a lo siguiente Estado civil Lo vamos a colocar De la siguiente manera Así Puesto de trabajo Está en dos palabras Lo vamos a convertir A una Educación Tiempo de servicios En la empresa Lo vamos a colocar Aquí Empresa Sí Vamos codificando Tiempo de servicios En el área De donde trabaja Ahí Vamos a colocarse Para Ahí está Condición de nuestra palabra Lo dejamos allí Y aquí vamos Haciendo lo siguiente A este ítem Existe claridad De lo que se espera En el trabajo Le vamos a colocar así Satisfacción Con la supervisión Uno Este ítem En los cuatro últimos meses El supervisor Mencionó Mi progreso En el trabajo Vamos a colocar Satisfacción Con la supervisión Dos Y a este ítem Será Satisfacción Con la supervisión Tres Este otro Satisfacción Con la supervisión Cuatro Satisfacción Con la supervisión Cinco Satisfacción Con la supervisión Seis Cierto Vamos a hacer eso Simplemente arrastrando Y aquí Vamos a hacer lo siguiente Esto va a ser Satisfacción Con las Estaciones Recibidas Recibidas Uno En realidad Siguiendo un orden Sería siete Y aquí va a ser Ocho Aquí le vamos a poner Grado De satisfacción Con el ambiente Físico 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 Sería nueve ¿Cierto? Solamente para llevar Un orden Pero también Para saber A qué dimensión Pertenece ¿Cierto? Entonces Simplemente arrastramos Otro ítem Otro ítem Las opiniones Cuentan En mi trabajo Sería Grado de satisfacción En el ambiente Físico Diez ¿No? Este otro ítem La entidad Pública Me hace sentir Que mi trabajo Es importante Sería Grado de satisfacción En el ambiente Físico Diez Y así Simplemente Jalamos Ya está Y aquí también Veamos Adecuación Adecuación En el ambiente De trabajo Aquí está Le ponemos catorce Y este El otro sería Quince Dieciséis Y diecisiete Así Vamos trabajando Ahí En el caso De productividad No tengo No hay problema Indicador Todos tienen Una sola palabra No hay problema Voy a hacer Nuevamente Para que vean Cómo trabajamos Ordenadamente Vamos a copiar Vamos a activar Y voy desapareciendo Esto ya Eliminando Acá también Eliminando Acá también Vamos a eliminar Vamos a eliminar Vamos a eliminar Si lo vamos a eliminar Aquí indicador También Lo vamos a eliminar Eliminar Esto es lo que vamos a pasar Al SPS Continuamos con el video En la segunda parte ¡Suscríbete al canal!